La televisión investiga. La caída de Jorge Pizarro. El periodista de facto, Jorge Pizarro, tras ser repudiado y escrachado no sólo por periodistas y editores del SNT Cerro Coraz, sino por los propios televidentes, finalmente, fue despedido gracias a uno de los dueños de canal, el guatemalteco Juan Carlos Lange. El despido, fue justificado, por los trabajadores del SNT. Parecería ser que tanto televidentes como periodistas, camarógrafos y editores, leyeron bien el libreto. Nada más, fijarse en estos antecedentes en países lejanos como referencia, para echar a Jorge Pizarro, de la asesoría periodística del SNT. 5 de mayo del 2000. El canal de la avenida Inés Mateo Rejola 0848, en la trazandina región metropolitana de Santiago, anuncia en el noticiero web pertino de Canal 13, José, por ese entonces. Teletarde hoy, teletreze tarde, bajo la conducción de Eduardo Riveros Benke, la renuncia de su representante legal, don Rodrigo Jordán Fuchs, tras el pseudo divorcio del canal con la Pontificia Universidad Católica de Chile, que generó pérdidas económicas con esa actitud tomada, en aquel país. Y ahora, un caso más reciente, 8 de junio de 2009, en el Perú, una mala administración de Senado Delgado Parker, que arrastraba fracasos y una casi quiebra por insolvencia de Panamericana Televisión, tras los robos de equipamiento, el desorden administrativo y los maltratos a los trabajadores de dicha cadena peruana, el de la avenida Arequipa 1110, llegaba a su final, tras la asunción al cargo de Ernesto Schufreund y la vuelta de Federico Anchorena, de la Gerencia General del Canal 5, motivando la renuncia de Jesús y Patapia de dicha casa televisora en aquel país. Los periodistas de Canal 9 habrán leído estos antecedentes y adaptarlos a la realidad que atraviesa el canal de Fajonia. Que Dios, Santa Clara, San Experito y San Roque González de Santa Cruz nos llenen de bendiciones infinitas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!